¿Cómo estamos, el galluillismo? Hola, gran equipo de Jonathan Biales, Lucas Morando, querido. ¿Estás bien, querido? Sí. ¿Cómo va? Ariel. Sigue el bronceado. ¿Cómo va, Luisito? Estás... Sigue el bronceado. Tostadelli, claro. Estás con un bronceadito. Usted, eso anduvo por bicicleta, pero no acá. Cuando toma sol, ¿lo hace de forma espontánea, natural, o se encrema para potenciar la coloración de la piel? Viste que hay alguna especie... Yo soy negro de naturaleza. No, no, pero ¿te pones un aceitito de esos que se ponen? Yo no puse un aceitito bueno. ¿Es bueno? ¿Protector? Es bueno, sí. No, protector solar. No, por favor, aceite de zanahoria. ¿Pero qué es aceite de zanahoria? Chicos, no demos malos mensajes. El de... Protector solar y las horas que corresponden al suelo. El del trópico de Hawái. Hay uno del trópico de Hawái que te lo ponés y te quema la piel, quedás como a suya. No, no, no. Después te viene la manchita. Claro, no, protector solar, chicos, el sol, hay que cuidarse del sol, hay que cuidar la piel. Yo ahora me empecé a poner todas las mañanas en la frente protector solar porque tengo acá una... No es en la frente, es en todo el rostro. Una rayita. Por favor, Nancy, tampoco puedo hacer un cambio de ser a mí. Dos dedos así y en todo el rostro. ¿Vos te encremás todas para salir a la calle? No, encremarme no, pero me pongo... Mi novia se pone el factor por todos lados. 50, claro. Me cuide del sol, ¿eh? Te cuide. Te cuide. Sí, porque pega. Pega y molesta un poco. El primer día ya te molesta. Así que utilizábamos dos sombrillas a falta de una. ¿Mirá? Sí, la de mis viejos y la mía. ¿Vos estás al sol? Yo en general cuando voy a la playa no estoy al sol. Le tengo fobia al sol. Todo me quedo abajo de la sombrilla, en la carpa. Abajo de la sombrilla y solo al sol cuando iba al mar. Claro. O la caminata. Y hacía varias caminatas. Eso sí, obvio, claro. Caminatas, mar. Para bajar la felloada. Pileta. ¿Sos un hombre acuático? ¿Disfruta del mar? ¿Te metés al mar? Me gusta meterme muchas veces, pero cortas las veces. Cortas las veces, ok. No te quedas surfeando. No. Está muy bien. No te quedas boludeando adentro. No, no, no. Yo lo veo a los chicos que se quedan 45 minutos en el mar. Yo me aburro después de 10 horas. Yo me quedaba horas. De 10 horas. Claro, está muy bien, está muy bien. ¿Vos te quedás? Yo cuando era más chico me quedaba 3, 4 horas. Ahora ya como soy viejo, voy, me meto un chapuzón. ¿Te gusta el mar? Me refresco. Me voy a refrescar. ¿El mar pileta o el que tiene olitas que suben y bajan? Pileta, sí. Claro. Ahí te aburrís. Bueno, a mí me gusta el mar pileta. A mí me gusta de olas. ¿Te gusta con olas? Sí, sí, sí. Que la ola te tire. O sea, ¿vos te gusta...? Sentir la adrenalina de que te podés ahogar. Ah, sí, mirá. Buah. Un psiquiátrico. Claro, está complicado este chico, ¿verdad? No, bueno. ¿Dónde fue la ola más grande? ¿En qué playa enganchaste una ola de esas que te puede...? La que me tuvo que sacar el salvavidas. No. ¿Dónde? ¿Te acordás dónde? No, sí me acuerdo de chico que una vez me rescataron en Mar de Ajó. En Mar de Ajó. ¿Viste cuando ya perdés el mar te llega hasta el cuello y de repente viene una ola y no haces pie y después quedás que no haces pie y no podés volver? Bueno. ¿El mar tiraba? Tiraba para adentro. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Es la pregunta. Pero es normal porque... Disculpame, no, nunca llegué. Bueno. ¿Te vas animando o hay un pozo? Vas tomando vuelo o hay un pozo. Claro, tampoco me puede pasar porque más de los tobillos no paso. Claro, es difícil. No, claro, es más difícil. La sensación de perder el control que te da en ese momento, como decís, es desesperante. Es tremendo. Sí, adentro del mar, sí. Es de las primeras veces que sentí en la vida que había perdido el control, tipo que acá puede pasar cualquier cosa y es desesperante. Es desesperante. Es desesperante. Como cuando te, por ejemplo, estás en una montaña haciendo algún deporte de nieve y después te vas a brincar. Es como cuando subes a celular y aparece que dices Luis. Claro, exactamente. Claro, exactamente. ¿Y la... Uf, oye, oye, los... ¿Pero no estás de vacaciones? No está... Más o menos. Pero es como Dios. Claro, claro. No lo ves, pero está presente. Tiene necesidad estar de vacaciones y estar reactivo, ¿no? Sabés que la otra es las alturas. ¿No te pasa de...? Le tengo un poco de miedo a las alturas, sí. No tanto, pero me incomoda. Si estoy en un edificio muy alto y miro para abajo y veo el precipicio, como que... Digo, ¿por qué? ¿Por qué esta sensación? A mí me pasó de grande. De chico a todas las montañas rusas, ya de grande, no... Ah, no, a eso me encanta. Pero ahí es 100% seguro. No, no importa, pero me da miedo. ¿Sabés la sensación también que me da un poco de miedo? Cuando estás en un balcón y ves a alguien que está con el celular. Me da miedo de... Se te va a terminar cayendo el celular. Eso no... Imagínate si se te cae el celular, le das a uno en el boche y lo termina liquidando porque se te cayó un celular del cielo. Porque, viste, que hace... No, es un proyectil. La foto cada vez más cerca del borde del balcón. Sí, es verdad. Seguís jodiendo con la fotito. Haciendo sencillo. Típico película española de Alex de la iglesia, ¿viste? Claro. Que te cae... El torrente. El torrente. Y ahí arranca todo un drama que se cayó un celular y... Sí. Sería raro matar a alguien con un celular o una mala leche comunal. Bueno. Pero te puede dar un ladrillazo con el celular. ¿Qué y Pache disfruta más de la playa, de la montaña o de qué disfrutan el verano? No, a mí me gusta la combinación de playa y montaña. Son las dos. Ah, las dos. Playa y montaña. ¿Y dónde tenés playa y montaña? En Brasil. Sí, bueno. Playa y morro. A mí me gusta hacer mucho trekking. Entonces, si me voy a un lugar en Brasil, por ejemplo, que fui al norte de Brasil, hay mucha playa y montaña. Sí, sí, sí. Y en el sur también. Bueno, en Uruguay también tenés Piriápolis, tenés montaña y playa. Sí, tenés unos cerros muy lindos. Y destino local, Lucila del Mar. Lucila del Mar. Lucila del Mar. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Conoces Lucila del Mar? Conozco Lucila del Mar. Ah, ¿y cerca de San Bernardo está? Es al lado de San Bernardo. Es muy linda la costa argentina. Tiene lugares lindos. Está cara ahora y el agua es un poquito turbielí, pero es linda. Sí. A mí me gusta Lucila del Mar y... Es la Lucila del Mar. Es la Lucila del Mar. Me gusta Mar del Plata, pero me gusta Octubre. Y al mes es Octubre. No me diga por qué, pero es Octubre. Porque no, no, no. Y ya empezó la primavera y poca fe. Ya empezó la primavera. Te voy a nover a la gente. Noviembre. Sí. No, no, no. Un comportamiento antisocial totalmente que estás. Totalmente, sí. Pero no entras al mar en ese mes. No. No, no, no. Pero disfruto de la ciudad de Mar del Plata y camino por la playa. ¿Te gusta estar solo o lo padeces? No, me gusta estar solo. ¿Te gusta estar solo? Mucho más solo que... Mal acompañado. Que acompañado con ustedes, por ejemplo. Sí, pero es muy gratificante. ¿No te agarra como un ataque de diálogo cuando estás solo? Que tienes que hablar con alguien, como le pasa a mucha gente. No. 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 Una vez tuve, hace 13 años, me pasó una conducta rara, pues tuve un mes y medio en China. Y no podía hablar con nadie. Claro, es difícil, China. Y eso fue un ejercicio total. O sea, es muy difícil. Ahora, ¿y solo y sin el celular? Solo. Porque solo, solo sin el celular. Solo lo largue, ¿eh? En las vacaciones lo largue. ¿En serio? ¿Sabés lo que volví? Pero no estaba solo. No, no estaba solo. Pero todos mis familiares estaban todos con el celular. Y yo estaba tranquilo. Pero, ¿volvieron a leer novelas en el verano? No. Todavía no empezaron mis vacaciones. Yo soy un gran lector no de novelas, pero sí. No leo economía, pero... O sea, ¿lees novelas quizá de la gente? ¿Qué lees? No, puedo leerte... ¿Por qué te cae la risa, boludo? No, es de eso. ¿Por qué no? Fue justo el autor. Ahora tengo un libro de Sacheri para... ¿Leíste justo una de esas? Uy, qué grande Sacheri. Sacheri. La mancha del rojo. Ah, bueno. Por eso lo leo. Ah, bien, bien, bien. Yo puedo estar subyugado dos, tres horas con el Sudoku. Mirá, a ver, pará. No. Es una cosa... Eso de hombre grande. Envejeciste. No, pero más se funciona la mente. Eso es para el ejercicio de la memoria, pero te tiene que agarrar a los 60. No me acuerdo qué día lo hice. Estos tres me leí en el verano. Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quién le escriba. Muy bueno. Bien. Norman Mailer, Los ejércitos de la noche. Sí, buen libro. Y Bretz, Easton, Ellis, Menos que cero. ¿Cuál te gustó más? Y García Márquez. Menos que cero, pero no es un libro de ficción eso. ¿No es un libro de economía? No, Menos que cero es un libro que transcurre en los 80, sería los 90. Está bueno, ¿eh? Está bueno. ¿Leías a la playa? Sí. En la playa y después en la cama. Ahora, el coronel es lo que le escriba es cortito. Sí, son 95 carillas. Son años 70, ¿no? Hablando de lectura, el domingo me acordé de vos, porque estaba leyendo una columna de Seba Campanario de La Nación. Grande, Seba Campanario. Y hablaba de Sapiens, el libro de Harari, que vos leíste. Que te acuerdo que una vez lo trajiste y te dice, me lo tenés que prestar hace 5 años. No me lo pasó. Bueno, después te lo voy a dar. Pero decía que tenía mucha información ese libro que no tiene sustento científico. De todas las predicciones que a Sarari viste. Creo que lo acusan a Daria. Lo acusan un poquito. Sí, está flojito de papeles. Está buenísimo el libro, pero parece como una novela científica. Totalmente. Bueno, creo que es momento de empezar a hablar de sexo. Ah, yo pensé que ibas a hablar de la actualidad. Tirá, Gabi, tirá una cortina a ver. Una cortina a ver. Una cortina a ver. Verá que si no hay cortina no podemos arrancar, boludo. Trajitina de baño tenemos acá. La cortina medio hotelli. Ahí está. De telo, vamos a oyer. Ahí está, claro. Música de albergue transitorio de los años 80. A propósito de hoteles y alojamiento, le mando un saludo a Sergio Ramos. Gracias, Sergio. Sergio Ramos. ¿Estás mandando un PNT, un chivo al aire de un telo que fuiste? Es un saludo a un auspiciante que tenemos en Por las Buenas, domingos 14 horas. ¿Y tiene una vecina hotel? Hoteles para todo tipo. Muy bien, mandamos un beso. Bien. Escuchame una cosa. ¿Cuándo volvés a la tele? ¿Cuándo volvés a...? Porque ahí recibiste un llamado. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Tienes la cortina de la cornisa? No, pero esperá. Quiero hablar de sexo. Es básicamente lo mismo, pero... Dejá la cortina, Gabi. ¿Cuándo retomamos? ¿Febrero? ¿Y cuando vuelva la cornisa? ¿La cornisa cuándo vuelve? ¿Marzo? No sé. Ok. No sé si marzo o fin de febrero, no lo sé. Pero tenés como un mes y pico de vacaciones. En la tele y yo calculo que sí, porque, no sé, el programa de Laura Di Marco no está más los sábados. Desconozco. ¿Pero y la cornisa vuelve los sábados? Yo tampoco, también desconozco y estaba ahí. Ah, porque vos vas al programa de ella, claro, claro, claro. No, pero ¿no vuelve los sábados en febrero? Eh, Di Marco? Sí. No lo sé. No, ok. Vamos a preguntárselo. Van a dar un mensaje y preguntar a él, que está conduciendo ahí la noche ahora. Pero vos tenías un tema más interesante para hablar. Claro, nos querías contar algo. A ver, Di Marco. Laura, feliz año. Estamos con Lucas Morando, acá en vivo en Radio Rivadavia, con Damián Dipache, con Ariel Wallman, con Nancy Gelaber, con todo el equipo completo de Radio Rivadavia. Y el coro Kennedy también. ¿Cuándo volvés a la tele los sábados? ¿Volvemos o no volvemos? Te mando un beso. Fuertísima la pregunta. Escúchame. Yo quería tirar el saludo al amigo del hotel, nada más. Hiciste todo esto para colar un peneté del telo, ¿no? Qué cosa de loco, bueno. Qué pisuelo. ¿Vos sos un hombre que en algún momento crees que vas a volver a ser un piratón? ¿Cómo eras en aquellos episodios que nos contaste del sofá, con tu joven novia y los sugeros? No, no. Yo creo que son etapas superadas, Lucas. Bien. Vos estás casado, obviamente. Sí, claro. Tu mujer escucha este programa, obviamente. Absolutamente. Por ahí fue al supermercado, justo. Sus empleadores que le cuentan todo lo que no se debe contar. Ah, los empleadores que... Yo tengo una teoría al respecto, que no la voy a dar al aire. No, obviamente. Pero me parece que entonces hay un interés. O sea, vos decís que hay como un espía. Sí, y el espía cuando mete fichas por algo que decís es porque... Están cerruchando. ...quiere... Claro. No, bueno. No armamos quilombo a tu mujer. Picotear. Escuchame una cosa. ¿Y los empleadores te generan quilombo o tu mujer se lo toma tranquila? No, 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 no. ¿Tergiversan un poco la información? Absolutamente. Dicen el otro día suya se desnudó al aire y empezó a gritar que vuelva la cornisa, que vuelva la cornisa. Me contó una anécdota que era de este año y era de hace 20 años. No dan los números de tu marido. Claro. ¿Con tu anécdota? No me cierra tu marido. No, no. Entonces, te genera días y días de malos tratos en la casa. ¿Gazuya cree en la monogamia o la ejerce y no cree en la monogamia? Yo, por ejemplo, no creo en la monogamia, pero la ejerzo. No creo en la monogamia, pero la ejerzo. La ejerces. Yo creo solamente en la poligamia, pero no la ejerzo. ¿Y qué ejerces? No, no la ejerzo. Estamos iguales. O sea, es un mundo de hipócritas. Y bueno, pero uno hace un contrato social. Un mundo frustrado. Alguien escribió las reglas y todavía se está cagando de risa. ¿Vos decís? Sí, sí, sí. Es un buen... Siempre se dice que uno cumple y respeta normas que no escribió, ni sabe dónde vienen, ni por una trayectoria social, por un contrato que tenemos, obvio. Pero todo, el código penal es igual. Pero tiene una explicación. Esto también tiene una explicación. ¿Qué haces? Y se lo pregunto a Ariel, que es padre. Si tu hija o tu hijo te pregunta... Aplauve. Papá, papá. ¿Vos alguna vez fuiste infiel? Ah, no. Sí, le respondo. Le tenés que decir la verdad. Esa es la pregunta de Arito Artaza, no me gusta. Le respondo que no. Le respondo que no porque la cultura no me lo permite. No, porque no quisiera. Está muy bien, ¿eh? No, no, que no porque no tenés necesidad porque amás a la mamá de ellos. ¿Qué tiene que ver? Es así la respuesta. La amo igual. Pero ¿cómo la cultura? ¿Qué tiene que ver la cultura? Es la cultura. Está bien, acá somos monogámicos, está bien, por cultura, pero más allá de eso, uno le debe fidelidad a la persona que tiene algo. Tocaste un gran tema. ¿Somos monogámicos o todo el tiempo enmascaramos la poligamia? Digo, los amantes, los infieles. Está lleno de infieles por todos lados. El que es infiel va a ser infiel acá, donde se permita y donde no se permita. Ahora hay algo que no me cierra, porque en todas las encuestas te da que el 70, 80% de la gente es infiel. Y cuando se lo preguntás a cada uno, te sale el 10. No. Bueno, andá a preguntarle si se llevó plata del Estado. ¿Tú vas a decir que no? Tus padres son dos. Sí. Están juntos. Sí. Pero si se hubieran separado. Sí. Hace 20 años. Y tu padre hubiera rearmado su vida con otra mujer. Sería como una madrastra. Sí. Y tu mamá ahora mismo. Un buen hombre. Lo querrías. Un buen hombre. Casi como un padre. Bueno. Hoy yo soy madrastra, así que no puedo decir nada. Y podrían haber hecho dos relaciones más y tendrías seis u ocho. ¡Ay, qué linda mesa de navegar! Hermanastros podrías tener. Sí, claro. Bueno, primos podés tener. Sí. ¿Cuántos podés tener? Y no sé, tengo 14 en el legal. Amigos, ¿cuántos podés tener? 90, 30. Un montón. ¿Y pareja una? A vos te podés saber. No, cada pareja tiene su tiempo. A vos te podés saber. Cada pareja tiene su tiempo. Se terminó con esta pareja, vamos con la otra. Para mí la economía, para mí la economía es administrar escasez. Pero tampoco, no. ¿Ustedes creen que vamos a un modelo donde la poligamia esté totalmente blanqueada? Y en algunos años... Venimos de eso, ¿eh? Los patriarcas no tenían una caverna. No, sí, está bien, pero bueno. No tenían un quilombo. Estamos hablando de... No me imagino morando en una vida, por ejemplo, mil años atrás, en Roma. En la época de las cavernas, es decir... No, no, no. Matando bufos a los que teníamos. ¿Con el taparrago? Me fui a la edad media, comiendo uvas y muchas niñas a su hogar. Con un panquete. No, no, no. En la edifache no, por favor. Siempre hay gente mayor. ¿Cuándo empezaron los problemas de la poligamia? Cuando estaba habilitada. ¿Cuándo empezaron? No sé cuándo. No sé por a dónde vas. No, no, no. Es histórico esto. No es un chiste, es histórico. Bueno, uno nunca sabe. El problema de la poligamia empezó cuando no existía todavía la propiedad privada. Sí, es verdad eso. Entonces no se sabía quién se quedaba con las chozas y las cosas de la... Cuando se iba el señor. No se sabía quién eran los hijos. En un tema de repartir bien, repartir bien. Apareció la religión, las principales, y dijeron, vamos a ordenar esto. ¿Cómo se puede ordenar? No existía el ADN. Vamos a ordenar esto. Porque se mataban por quien heredaba la choza, el que murió, el abrigo. Entonces, vamos a ordenar esto. Un hombre solamente con una mujer. Ahí vamos a saber quiénes son los hijos. Y esos hijos van a heredar. Bueno, saber de quiénes son, estamos en la misma. Ponele que son de acá adentro. Bueno, pero espera. De esta choza. De esta choza hay tres filitos. Bueno, ponele que es este señor. Ahí ordenaron y escribieron como de la regla. Una regla que vos ves las esculturas griegas. En los dibujos griegos, era hombre con hombre, mujer con mujer. Era un macanal, era, claro. Pero, pará, vos querés, yo creo, por ejemplo, que en 20 años, 20 años no sé, es muy poco. En 50 años todos vamos a ser veganos. No vamos a comer más carne, porque se va a considerar un crimen a la humanidad. Habrá carne artificial. Ah, eso, ¿eh? Yo te digo lo que pienso. Sí, sí, yo también. Vamos a un cambio cultural. ¿Vos querés que la monogamia va a ser una cuestión de, ah, mirá qué boludos, qué monógamos eran? ¿O no va a pasar eso? ¿O son waves, son oleadas? Yo pienso que el día de mañana, cuando muere un cura y va al cielo. Estuvo muy polémico, hablando de curas. Muere el cura, va al cielo. Y yo le dice, si yo hubiera querido que vos no tengas relación, hubiera nacido sin aparato. Eunuco. Bueno. Acaba de llamar Pino, la sociedad rural está contento con el comentario de Morando por el ganado. Este comentario lo hice en la rural. En un pase amoroso. La buena estaba. Sí, ya estaba. ¿No crees que vamos a ser todo vegano? Sí, sí. Morando no seas pelotuda. ¿Pero qué les pasa? El vegano lo miró como diciendo, hoy. Y estábamos en la rural. Pero bueno, los ruralistas. Como parte lo dijo, yo creo, vos crees, yo creo que vamos a ser todos veganos. Es una cuestión religiosa, lo del que tiene creencia. No me quedé sin laburo de casualidad. Pero estamos todos siguiendo reglas que alguien escribió. Bueno, obvio, obvio. No es natural. Está bien. Pero hay gente que le gusta la fidelidad, que quiere estar siempre con la misma pareja. Como los pandas. ¿Qué tiene que ver con los pingüinos? Como los pajaritos. Como los pajaritos. ¿Quién tiene que ver que quiere estar siempre con la misma pareja o con lo otro que te estoy planteando yo? Acaba de salir otra nueva cautelar contra la reforma laboral de Javier Milei. Terrible, sí, sí, sí. No va a ser sencillo. Me parece que va a ser complicado. ¿Esta es de la Cámara también? No. Sí. Sí, sí, sí. De la Cámara de Trabajo. Esta es una respuesta a una presentación de Hugo Yasky. ¿Alguien pensó que iba a ser sencillo? No. No, claro que no. Lo que pasa es que por ahí es muy de golpe. No, pero si hablas con algunos referentes de la Libertad de Avanza, ellos estaban absolutamente confiados en que se llevaban puesto a todos. Porque ellos creen que tienen el apoyo y la validación social y que con eso pueden hacer lo que quieran. Bueno, yo coincido con que lo tienen. Es que los jueces parece que no lo vieron. Pero cuando empieza a bajar la espuma esa validación social no es tal. Una cosa es subir al 60 y todo lo que sube después baja. Sí, claro. No es que quiero ser negativo. Yo soy realista. No, no, totalmente. De la historia argentina. Es como hoy hablábamos con Vidal y este tema de... Lo contamos rápido. Las sesiones extraordinarias son para enero, son para el verano. En general los diputados no trabajan y senadores en enero. Ellos están confiados que van a aprobar el paquete de ómnibus en enero. Para mí es casi imposible. Ojalá que sí, pero en las tres semanas que quedan... Viene lento. Está tan complicado. Recién hoy constituyeron las comisiones. Se tienen que tratar las comisiones. Ahora, yo hago una pregunta. Por ejemplo, ley Blanqueo. La primera etapa es el 31 de marzo. Si esto se demora, no lo aprueban en enero, lo aprueban en febrero, el primer día. Después se tienen que reglamentar. Ya no te... Se te acaban todos los tiempos, ¿no? Por eso, por eso. Va a ser largo. Lo hablábamos, sí, exactamente. Gracias, Gachucha. Epa. Chau, Lucas. Nos vemos mañana. Portate bien el monógamo. ¿En qué se parece una copa de Malbecaneja Don Rojo?